Y es que dijo, hablo bien clarito el día de hoy en la mañanera, a México se le tiene que respetar. Ya es momento de que entiendan los gringos que México es diferente y que no somos el juguetito de ellos. ¿Y saben qué, amigos? Sobre lo que anunció López Obrador el día de hoy, de que hay una pausa con Quinsalazar, con la relación que tiene AMLO con Quinsalazar, y todo por andar criticando la reforma al Poder Judicial. Ya les compartí yo lo que dijo Quinsalazar la semana pasada, en una rueda de prensa. Este mísero en esa rueda de prensa dijo que él veía muy mal el Poder Judicial siendo ahora sí finiquitado por Morena. Que a él eso pues no le parecía bien, porque iba a haber malas situaciones con lo del Temec. Que a él eso pues no le gustaba. ¿Y este descolorido quién es? Como para que le guste o no le guste. Ah, pero opinando. Y también lo dejó por escrito en su cuenta del Twitter. Entonces, desde entonces, ya AMLO como que si lo trae en jabón. Así la situación de verdad con estos míseros gringos metiches. El presidente Andrés Manuel López Oador puso en pausa la relación con el embajador de Estados Unidos, Quinsalazar, y con el embajador de Canadá, James C. Clark. Hasta que rectifiquen sus críticas a la reforma al Poder Judicial y respeten la soberanía de México, chingada man. ¿Qué les cuesta respetar a México? Si México en 10 años va a ser mucho mejor que estos dos países vecinos. ¿No quieren entender? ¿O es por eso, amigos, que tienen miedo? ¿Tienen miedo de que en México realmente se gobierne sobre un verdadero Estado de Derecho? Ya no el Estado de Chueco de estas ratas del PRI, del PAN. Es que ya basta. Quedaron malacostumbrados, amigos. Entraban y salían como Don Pedro por su casa. Ya llegué, vieja. Ya me voy, vieja. Ya llegué, vieja. Ya me voy, vieja. ¿Se acuerdan de la película de Pedro Infante? Ya llegué, vieja. Ya me voy, vieja. No quieren entender, pues. Y ellos ya saben que México es más chingón en todos los aspectos, hablando de nuestros bienes naturales. Ellos lo saben. Que estos, que esta grandeza, amigos de México, fue opacada, sobajada, por esta bola de corruptos. Y ellos son los culpables de que ahora estos extranjeros, gringos y canadienses, pues, se molesten porque ya no los tratan como antes. Pásele, mijito. ¿No quiere usted una carnita asada? ¿Qué hacía el desgraciado Vicente Fox, tan grandote y tan mandilón de Marta y de los Bush? Vengan aquí a mi rancho. Vamos a hacer un cabrito, aunque no estemos en Nuevo León. Hoy yo voy, mister Bush. Allá nos vemos. ¿Qué le dijo a Fidel Castro públicamente? Pues nomás comes y te vas, manito. Como que si fuera el amante, ¿no? Ándale, mi amor. Porque ya el viejo no tarda en llegar. Ya viene por allá en camino. Es que estos güeyes así nos vieron. Y ahora, pues, les extraña. Pero ya que les extraña, son seis años en que Yamblo les ha dicho, a ver, mijos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una cosa es lo comercial. Una cosa es el T-MEC. Y otra muy diferente que anden dando consejos. O anden opinando. O nos quieran jalar las orejas. Porque no somos su pinche colonia. No, Siamblo se los ha plantado muy bien, ¿eh? Escuchemos lo que dijo en torno a Quincelecer. Y nuestra constitución establece en su artículo 89 que el presidente tiene que ajustarse a los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica a las controversias. Y esos principios son los que aplicamos. ¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades? Pero ¿cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? ¿Puede? 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 Pero sí, no vamos a decirle abandonen el país. Eso no. No, pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿La semana pasada? Sí. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Entonces, qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México, a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena con todo respeto al gobierno de Canadá. Se aparece el Estado asociado. La relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van van a ser respetosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país. Mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa. ¿Pausa? Con la embajada. ¿Pausa con la embajada? Con la embajada. ¿Y la de Canadá también, presidente? ¿Con la de Canadá también? ¿Con la de Canadá también se apoya la pausa? Sí, también, claro, claro. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. Ahí está. No es cualquier cosa. Ahí está. Que respeten. O sea, que pidan disculpas, pues. Que dejen de ser metiches. Porque como bien dijo López Obrador, nosotros no estamos allá diciéndoles, a ver, gringos, pues no nos gusta que manden tanto armamento a Ucrania, güey. O sea, a ver, gringos, ¿cuándo van a legalizar a los mexicanos? Ni siquiera se les molesta porque ya sabemos que los congresistas gringos, los racistas, clasistas, esas basuras, nunca han apoyado o ayudado a nuestros amigos migrantes. Y ya sabemos que los congresistas gringos, los congresistas, clasistas, 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 clasistas,